El título es sencillo y el comentario es breve. Dejen de gritar y empiecen a trabajar. En el Gobierno Nacional están contando las horas para decidir si se vuelve a fase 1 o a restricciones más duras con algunos permitidos. Si A, se vuelve a fase 1, la completa, la drástica, o B, restricciones más duras pero con algunos permitidos. Sería bueno que, sobre todo, desde la provincia de Buenos Aires, el Ministro de Salud, Daniel Goyant, deje de gritar, deje de gritar, deje de meter miedo y empiece a controlar, en serio, por ejemplo, la apertura de las ferias multitudinarias que abren todos los días y no solo el fin de semana. No es que no comprendemos por qué las abre, porque necesitan trabajar. Ahora, si no las pueden controlar ahora, ¿por qué la van a poder controlar después de los anuncios de las nuevas restricciones? También sería bueno que el Presidente convoque al Jefe de Gobierno de la Ciudad para empezar a discutir los anuncios desde ahora, desde ahora, y no lleguen, entre gallos y medianoche, a las apuradas como una imposición. Hablar con un comité de expertos, como se hizo ayer, está bien, no está mal, pero no es suficiente. Algunos dirán, che, ese comité de expertos, no estoy hablando por Ángela Gentil, ya fracasó. Bueno, deberían sumar a otros, o sumar a nuevos. Ya está claro que Horacio Rodríguez Larreta no va a aceptar el cierre de las escuelas. También parece evidente que el Ministro de Educación, Nicolás Trota, podría llegar a aceptar la denominada fórmula de presencialidad administrada, que no sería otra cosa que aplicar un protocolo específico para cada escuela. Hay demasiado dolor, demasiado cansancio y demasiada incertidumbre como para seguir tirando de la cuerda. También sería necesario que los sindicalistas de Cetera, Suteba y SADOP, por citar solo algunos sindicatos docentes, dejaran de militar la vacuna como si fueran los dueños y saquen los cartelitos, saquen los cartelitos. ¿Quiénes son los dueños de la vacuna? Saquen los cartelitos, caraduras. Dan vergüenza, no orgullo. Lo mismo va para el Presidente. Si quiere cerrar la grieta, si quieren que no se cuestione su autoridad, deje de hablar de la ciudad como si el COVID fuera porteño. Excepto para congraciarse con la Presidenta, no le sirve hablar como si el COVID fuera porteño, para nada. Y tampoco nos sirve a los argentinos que usted dice tanto cuidar. Gracias. 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 Gracias.